La incertidumbre ciudadana cesó con la entrada en vigor esta pasada noche de las restricciones de movilidad que afectan a Madrid Capital y a nueve municipios de la comunidad, es decir, a casi 4.800.000 personas que solo pueden entrar y salir de estas zonas para ir a trabajar, estudiar, asistir a mayores, menores y dependientes. El confinamiento parece asumido y las restricciones interiorizadas, aunque estas medidas no convencen a todos. Sí, sí me perjudicaría, pero es necesario, vale la pena. Si no solucionamos transporte público, sanidad y demás, por mucho que estemos en casa, vamos a seguir igual. Controlar barajas, toda esa gente que viene que no se controla, que viene gente a montones aquí y no se controla. Por lo menos se puede salir, podemos salir con el niño a los parques, podemos hacer más cosas. Ahora a las 10 de la noche tenemos que cerrar, ¿quién viene a cenar a las 8 de la tarde? Los extranjeros, y extranjeros no hay. La jornada ha transcurrido con normalidad en Madrid Capital y en los municipios afectados, Móstoles, Alcalá de Henares, Buenlabrada, Leganés, Getafe, Alcorcón, Torrejón de Ardoz, Parla y Alcobendas. Policía Nacional y Municipal han instalado controles en las salidas de la capital y en su periferia para informar de las nuevas medidas y de momento no se imponen sanciones.